Bien, buenas tardes con todos y bienvenido a la clase del 5 de marzo del 2021. Estamos en las últimas clases de la materia de bases teóricas 3 y el segmento de análisis químico. Entonces, ayer estábamos viendo el asunto del muestreo, los errores también que se pueden generar y cómo se pueden generar a través de la contaminación, a través de la oxidación propiamente del analito. También habían errores que correspondían, por ejemplo, a la determinación como tal del analito. Y la influencia que los otros elementos que están también presentes en la muestra pueden ejercer sobre el analito. Entonces, todo esto puede conllevarnos a errores en el muestreo. ¿Y eso qué significa? Significa que tenemos que volver a repetir la acción de muestrear. Y tomar en esta nueva ocasión más precauciones con respecto al aislamiento de la muestra, con respecto a fijar ciertas variables como, por ejemplo, el pH, como, por ejemplo, la temperatura, la presión. Eso también es muy importante. Entonces, todas estas situaciones pueden conllevar a errores y hay que controlarlas. El investigador y el muestrador tienen la responsabilidad de tener muy en cuenta y muy en claro los procedimientos de las metodologías para evitar cualquier tipo de error. Entonces, yo quería enseñarles a ustedes un par de equipos que, por ejemplo, confirmen si la pantalla está compartida. Buenas tardes, Máster. Sí, se ve. Ya, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Por ejemplo, este es un equipo muestreador para aire. Entonces, ¿cómo trabaja este equipo? Este equipo lo que hace es, trabaja con membranas. Entonces, en la parte superior de él, se sitúan estas como especies de cajitas. Cajitas que tienen una entrada o un pequeño ducto por donde captura o entra el aire. Ahora, sí debo de mencionarle algo importante, y por eso justamente escogí esta página del internet, ¿no? Normalmente, estas membranas, ya ya mismo, señor Ochoa, ya mismo, ya mismo. Estas membranas, usted tiene que simplemente las coloca en el dispositivo, en el medidor, y se ubican en un trípode, en el área de trabajo, o en el área en que usted desea ejecutar el monitoreo. No tiene que ubicar ningún ventilador cerca, no. Simplemente es lo que hay en el ambiente, eso captura o entra a la membrana. No se requiere de colocar algún otro dispositivo adicional, no. Simplemente es lo que hay en el ambiente, es capturado en esas membranas. Y luego, esa membrana, por supuesto, le va registrando. Estos equipos usualmente están conectados a dispositivos... No quiero usar la palabra automático, sino están conectados a dispositivos tipo sensores, que luego el dato se lo envía hacia la memoria de la computadora. Y entonces, ellos tienen una memoria que luego la puede descargar el investigador y ahí tener los datos de las concentraciones. Entonces, en este caso, este proveedor, por ejemplo, le da características, ¿no? Y le dice que es un muestrador de aire, pero también puede servir para las partículas y para también evaluar la parte de microbiología presente en el aire. Entonces, son equipos que tienen características técnicas específicas en donde le da también un límite de número de muestras. No se trata de que usted ese dispositivo o esa membrana la usa hasta... ¿Qué le puedo decir? ¿Dos años? ¿Tres años? No, no, no. Hay un número determinado de muestras. Y luego de eso, tiene que volverse a comprar las membranas, los dispositivos, para poder continuar con los trabajos. Entonces, en este muestrador de aire, por ejemplo, habla de que hay un tope, ¿no? Usualmente, el fabricante le habla de 22.000 litros de muestras de aire. Pero siempre es un poco menos ya en la parte efectiva, real, ¿no? Del tiempo de vida, prácticamente, de estas membranas. Usualmente, pudiera tratarse hasta de 20.000 litros, ¿no? De muestras. Y por supuesto, la memoria también tiene un tope. Entonces, hay diversos tipos de muestradores, en definitiva. Hay unos de tipo con mayores capacidades industriales. Estos que les estoy mostrando son de tipo portátil. Son aquellos que estoy haciendo un proyecto de investigación, lo empaco en una especie de portafolio plástico, un plástico de alta densidad, ¿no? Con todas las protecciones del caso y lo traslado, junto con el trípode. El señor Ochoa, creo que estaba alzando la mano. Diga su inquietud, señor Ochoa. Ah, ya, ya, era una... Ya. Bien, entonces, otro equipo también que me parece importante enseñarles, ¿no? Es el muestreador de calidad de aire de compuesto orgánico volátil. Personalmente, he trabajado, es con el segundo, con el que les voy a mostrar. No son... No ha sido... No... Realmente, un equipo de estos portátiles, al menos el... Déjenme dejar de compartir. Estos equipos portátiles están en el orden del costo de los... 20 mil dólares, ¿no? Comprados en los Estados Unidos. Y usualmente no hay problemas con el traslado, porque como son, vuelvo a explicarles, que son portafolios... Son portafolios de... De... Plásticos de muy alta densidad y con una serie de especies de... Como de colchón protector que tienen al interior. Entonces, lo puede traer, ¿no? Viaja y... Y lo compra, ¿no? Si hay que declarar luego el ingreso de esto al país, porque se pagan aranceles, impuestos. Bien. Este es el que les mencionaba yo, que es el medidor de compuestos orgánicos volátiles. Ahora... Hoy en día, en Ecuador, sí hay empresas también calificadas para ejecutar estos monitoreos. Entonces, ¿hacia dónde quiero llegar? Cuando desarrollamos un proyecto, es importante buscar la certificación de la empresa como tal. Y la calibración. Tiene que haber un documento fidedigno. Normalmente son documentos emitidos por las casas fabricantes de estos equipos. Y ellos traen... Los equipos, ¿no? Tienen ya un... Vienen amparados en esta certificación. Y cada año... El dueño del equipo debe de encargarse de volverlo a enviar para que lo calibre. Y a su vez, el fabricante emitir un documento donde registre, ¿no? Que ese equipo fue calibrado, por decirle, enero 2021. Y en enero del 2022 deberá existir otro documento que también certifique lo mismo, ¿no? Entonces, son equipos que requieren permanentemente de un gasto de mantenimiento y también el tema de la descalibración. ¿Cuándo se produce descalibración? Por ejemplo, ustedes notan, y voy a ampliarle un poco la imagen, ¿Dónde está esto? Bueno, en la parte inferior derecha, para mí, ahí tienen ustedes el portafolio con el equipamiento como tal. Entonces, nuevamente, hay entradas de flujo de aire. Esas especies de tubos que ustedes ven salientes son entradas de flujo de aire. Entonces, estas entradas de flujo de aire, igualito, están conectadas a pequeñas celdas. Celdas sensoras. Y tal como ustedes pueden ver en la pantalla, este equipo trabaja exclusivamente para evaluar concentraciones de SO2, de NO2, básicamente la familia de los óxidos de nitrógeno, los óxidos de azufre, el ozono, el dióxido de carbono y los compuestos orgánicos volátiles. Entonces, este equipo monitorea esos parámetros exclusivamente. ¿Hacia dónde voy? Hay una diferencia importante. Este no monitorea parámetros microbiológicos. Y noten ustedes, inclusive, hasta las estructuras del equipamiento. Este equipo maneja celdas. Ambos equipos, tanto el de monitoreo microbiológico como el equipo que estoy enseñando con respecto a monitoreo de gases y COV, tiene su propio sistema de almacenamiento de datos que se conecta a la computadora y puede descargarlo en la computadora. Entonces, mi comentario iba a que en los proyectos, cuando nosotros ejecutamos estos análisis químicos, es importante contar con la parte presupuestaria. Porque, como bien les he mencionado, hoy en día, en el Ecuador, existen alrededor de cuatro empresas autorizadas para hacer este tipo de análisis y de monitoreos. monitoreos. Entonces, una de ellas, por ejemplo, es Caprotexa. Y mucho ojo, mucho, muy importante este comentario. Para que los resultados sean validados y reconocidos en los procesos de investigación, hay que evidenciar que fueron ejecutados bajo la responsabilidad de un laboratorio calificado por el gobierno ecuatoriano. Entonces, el gobierno ecuatoriano, por ejemplo, el tema microbiológico lo maneja muy, muy estrictamente y muy celosamente el Ministerio de Salud. Y en el tema ambiental lo maneja, por supuesto, el Ministerio de Ambiente. Entonces, personalmente, puedo, puedo hablar desde mi experiencia con Caprotexa y con el ICROM, que son dos empresas que están certificadas y que, por supuesto, estos equipos como tal me exhiben un certificado de calibración. Y una vez que yo reviso el certificado de calibración, bueno, procedo a la contratación para el monitoreo. Y, por supuesto, como soy la persona encargada de la ejecución de los monitoreos, debo, en mi responsabilidad está, vigilar la reducción al máximo de errores. Un error, como ustedes pueden notar en estos equipos, puede darse también al momento de colocar las cajas receptoras donde están estas mallas. Nuevamente, regreso a la imagen anterior. En esta no me deja ver el detalle que en realidad quiero mostrarles. entonces, un error puede darse justamente al momento de instalar los receptores, los receptores de la muestra. Ahí puede darse un error. Claro que ya esa parte corresponde o quien cubre el costo, ¿no? Si hay una instalación indebida de estos receptores, ya es la empresa. Pero usted, como encargado de supervisar todo el muestreo, usted debe y tiene la obligación de hacerlo notar y decir, bueno, mire, esto de aquí me está generando contaminación a la muestra. Porque, por ejemplo, usted destapó la entrada del flujo de aire en un momento no apropiado. ¿Qué se llama un momento no apropiado? Por ejemplo, encendió el equipo y olvidó olvidó destapar el flujo de entrada, el canal de flujo de entrada. Un ejemplo. Entonces, ¿qué sucede? Que al momento en que yo no tengo la entrada de aire, lo que hace mi receptor es tomar un dato en falso. Porque recuerde que el equipo tiene un sistema de almacenamiento que trabaja con un sensor. Entonces, usted tiene que encenderlo y a la par tiene que estar libre la entrada del flujo de aire. Entonces, son detalles, son detalles importantísimos al momento de muestrear. entre el entre el análisis de aire, agua y sólidos, catalogo que el más problemático o el que puede generarme más errores es cuando tengo el tema de calidad de aire. ¿Por qué? Porque obviamente les he mencionado ya un sinnúmero de situaciones que pueden darse al momento de activar el equipo y me genera una toma de un dato falso. Y aquí cada segundo es importantísimo, ¿no? Cada segundo es importante. Todo debe de estar sincronizado. Entradas de flujo de aire libres justo en el momento en que empieza la toma de la muestra. Las cajas receptoras colocadas correctamente y verificadas antes de encender el equipo. Hay momentos tales como los que se menciona el fabricante le dice al momento de cambiar también los dispositivos es importantísimo regirse al procedimiento. Entonces estos sistemas en términos generales trabajan con membranas tipo filtros. no sé si tengan alguna inquietud o alguna pregunta. A mí me parece muy importante al menos enseñarles la diferencia de estos equipos porque son los equipos especializados que están empleándose, ¿no? para realizar el análisis, ¿no? en los mostreos alguna pregunta o alguna incógnita señores. Todos estos equipos como lo he mencionado son equipos a nivel de son portátiles, ¿no? son portátiles pero cumplen con los fines de los mostreos. Ya la estación como tal una estación implica equipamiento más con mayor capacidad ya es un equipo estable que usted lo instala permanentemente en un sitio ya eso es otro tipo de equipamiento preguntas señores preguntas no hay preguntas entonces yo voy a hacer preguntas señorita erica miranda por favor respondan nos lo siguiente buenas tardes máster dígame este yo yo recién entré porque tenía un problema en la plataforma y no avancé a escuchar toda la clase máster ya andy barahona una pregunta todos los equipos de monitoreo de aire evalúan el parámetro microbiológico máster disculpe es que yo también lo mismo estuve que este problema es con el internet recién entro van a ir uno a uno porque si no señores yo voy a tener que enviarles una investigación no es posible que prácticamente nos hemos estado 40 minutos enseñando unos equipos explicando cosas y nadie puede responder andy gutiérrez todos los equipos monitoreadores de aire sirven para evaluar el factor microbiológico no todos máster hay algunos que no cumplen con esa función específico ya y cuál es la diferencia entre unos y otros que tienen aquellos equipos que trabajan con con para evaluar la parte microbiológica ahí sí no no podría lo vimos lo vimos en pantalla a ver ayúdenle Wilfrido Payo Luisa todos son con tecnología todos los equipos son de tecnología avanzada Wilfrido Payo cuál es la diferencia cuál es la diferencia de los equipos que monitorean los agentes microbiológicos frente a los equipos que sólo monitorean gases que tienen los equipos que los hace diferentes la verdad máster no me acuerdo no le voy a mentir para que le voy a gabriel cedeño cuál es la diferencia entre unos y otros equipos gabriel cedeño por favor contéstenos o escríbanos por el chat nada abandonada esa conexión michela arízaga cuál es la diferencia de los equipos que monitorean agentes microbiológicos en el aire con los que monitorean sólo gases ya michela ha escrito que no sabe señor bone cuál es la diferencia entre unos y otros equipos buenas tardes máster buenas tardes quizás unos tengan mayor porque cuando uno adquiere estos equipos tiene un indicador que dicen por mil por cien quizás unos tienen para ver más microscópicamente y otros menos microscópicamente la resolución sí la resolución exacto porque hay agentes o en este caso sí agentes pueden ser unas bacterias que son unas más microscópicas y otras menos microscópicas por ejemplo le voy a decir uno un ácaro un ácaro no es tan microscópico como una una célula vegetal por ejemplo quizás esta esta sea la diferencia pero de los equipos que yo les mostré y nuevamente voy a enseñarlo porque no han estado atentos el equipo que monitorea el agente microbiológico tiene membranas de filtración o tiene esto que ustedes ven en pantalla que son como cajitas pequeñas son receptáculos en donde están membranas y entonces a través de esas entradas que ustedes ven voy a ampliar un poco la pantalla logran visualizar todos la pantalla ¿no? ya gracias y el año entonces esos son los receptáculos en donde se encuentran las membranas y estas membranas lo que hacen es reciben el flujo o la entrada de aire y el aire entonces pasa en este sistema de filtración y la membrana va atrapando los agentes microbiológicos y de ahí por supuesto viene la parte que menciona el sinorgonero hay rangos de detección de tamaño que caracterizan justamente a estos agentes microbiológicos entonces este sistema es solo para el caso de aquellos equipos que evalúan en el aire el agente biológico el agente biológico claro que en el filtro también van quedando lo que se llama material particular y el material más pequeñito particular está alrededor de 2.5 micra a nivel mundial se conoce que el material particular que genera más afectación en el sistema respiratorio del ser humano es el de 2.5 el de 5 micras y el de 10 micras entonces se evalúan los tres tipos de concentración de material particular alguien va a decir pero en el aire que está aquí en mi casa yo no veo material particular correcto sus ojos no lo alcanzan a divisar pero si usted coloca un medidor y un muestreador de aire el muestreador de aire va a confirmarle que existen pequeños pequeños materiales que están suspendidos y ahí nace la categoría de volátiles aquel grupo de material particular que se ha volatilizado y que queda en la atmósfera entonces la diferencia con los equipos vuelvo a insistir es que los que tienen la función para poder evaluar agentes microbiológicos tienen estos tipos de receptáculos con membranas con membranas y el flujo de aire pasa a través de esas membranas con sistema de filtración y ellas van atrapando el agente microbiológico como los reconoce efectivamente los reconoce porque hay un software y el software normalmente es el que registra o el que le permite almacenar el dato de cuántos elementos comprendidos entre tal tamaño están presentes en las membranas el tiempo de monitoreo normalmente es de ocho horas porque de ocho horas porque ocho horas es la cantidad de tiempo laboral entonces estos monitoreos son muy importantes no solo para poder evaluar los ambientes de trabajo sino que inclusive para poder tomar ciertas medidas de prevención y evitar problemas de contagios de enfermedades de un sinnúmero de problemas asociados a la salud otra pregunta otra pregunta para Mabel y Zambrano cualquier persona en el ecuador que compre los equipos puede puede participar en análisis o en proyectos de investigación como estreos de calidad de aire de mucha sensibilidad Mabel y Zambrano considero que no todas las personas porque aquella que compra estos instrumentos debe de saber la investigación y lo que realiza cada instrumento no cualquier persona puede comprar y hacer esto ¿con qué documento debe de contar el equipo al momento de ejecutarse el muestreo ¿cómo se llama ese documento? la hoja de seguridad no ¿qué hay que hacer con el equipo cada año? ayúdele yo el equipo cada año no hay que registrarlo correcto hay que calibrar ese es el término apropiado anualmente hay que calibrarlo y entonces la casa fabricante del equipo ¿qué tiene que emitirle? Jorge Ochoa señor Ochoa puede escribir o puede ¿qué tiene que emitir? ¿qué documento tiene que emitir una vez que lo calibran al correcto un certificado el certificado de calibración no se llama certificado funcionamiento certificado de calibración quienes regulan quienes regulan las empresas autorizadas o personas autorizadas con con respecto a estos equipos para muestreos que ministerios son los que regulan preguntémosle a jodatán garcía jodatán garcía no no responde nada si bueno lo que yo le alcance a escuchar pero tengo un problema con el sonido es que casi no no puedo escuchar muy bien pero tratando de prestarle mucha atención a eso es que el ministerio de salud y el ministerio del medio ambiente dependiendo del tipo de investigación que se esté ejecutando correcto muchas gracias entonces el ministerio de salud regula todo lo que es la parte biológica microbiológica en agua en aire y en suelo y por supuesto en los desechos el ministerio de ambiente regula lo que es calidad ambiental calidad de aire calidad de agua y hay un hay un sin número de parámetros por ejemplo hay calidad de agua para consumo humano hay calidad de agua para uso agropecuario es decir para darle de beber a sus vaquitas a los criaderos de pescado de tilapia entonces a los caballos entonces hay calidad de agua para uso agropecuario para el agro también lo que son los cultivos todo esto el agua en realidad para el riego también tiene un nivel determinado para la calidad de agua y entonces eso ya está regulado o esas tablas se encuentran en la ley en la ley ambiental ministerio de salud hace lo propio ministerio de salud regula todo lo que corresponde a la parte microbiológica bien gracias yo también respondió correctamente esa pregunta antes de irnos y de desconectarnos que son las 5 de la tarde 5 y 4 10 minutos ayer habíamos hablado y había yo dejado anotado acá que hay aspectos muy importantes con respecto a la muestra sólida y entonces cuando tenemos una muestra sólida esta está determinada primero por el cálculo de incertidumbre por el cálculo de incertidumbre y entonces el cálculo de incertidumbre lo realizo en un marco comparativo entre la composición de la muestra y la composición de la muestra bruta ese término de muestra bruta está dirigido a la muestra que yo voy a recolectar previo al análisis entonces hay autores y ustedes van a encontrarlo en los libros de química o de laboratorio donde le dice que hay una muestra cero o una muestra patrón esa muestra cero es esta esta es la muestra cero y esto que estamos nosotros definiendo como la muestra bruta es la que nosotros llevamos al laboratorio entonces hay que hacer un comparativo entre las dos muestras y ahí yo puedo calcular matemáticamente teóricamente la incertidumbre un segundo factor para determinar la cantidad de las muestras sólidas es el grado de heterogeneidad entonces ayer había un problema y ustedes me decían que no podían escucharme pero yo les explicaba que por ejemplo cuando yo tengo una muestra sólida es importante riturarla para qué para buscar justamente esta este elemento importante que quede heterogéneo y para ello tenía que asegurarme que todas las partículas queden del mismo tamaño entonces para asegurarme eso debo de usar pequeños molinos tipo trituradores o simplemente cuando la muestra es muy muy pequeña no puedo hacerlo en un mortero y lo hago manualmente pero entre el mortero y entre el triturador es preferible que usted use un molino triturador y el tercer punto está de la mano con el segundo porque es el tamaño de la partícula entonces el tamaño de la partícula es fundamental cuando se trate de mostrar en cambio soluciones líquidas o gaseosas en este caso la muestra puede ser relativamente pequeña y cuál es la razón la razón responde a la heterogeneidad entonces en el caso soluciones líquidas o gaseosas esta heterogeneidad en cambio empieza a un nivel molecular determinado entonces cuando yo tengo un líquido un gas debe siempre de agitarse el recipiente antes de asegurarme de la muestra bruta entonces son detalles que me ayudan a definir justamente la muestra no no sé si tengan alguna incógnita vamos a dejar hasta ahí la clase y por favor el día lunes el día lunes vamos a hacer ese pequeño taller participativo a través del zoom quizás nos vamos a tomar un poquito más de tiempo así que por favor aquellos que no han tenido no han tenido todavía tiempo para seleccionar la materia química de su casa busquen por favor la hoja de seguridad y de composición de dicho elemento que ustedes hayan identificado en su casa y que les llame más la atención entonces en esa hoja de seguridad que normalmente son alrededor como de hay hojas que tienen hasta 20 páginas ustedes por favor identifiquen la composición que es lo que nos interesa y segundo cuál de las condiciones considera como más importantes con respecto al manejo de esas sustancias bien la conexión está cerrando con 21 personas que son Andy Gutiérrez Sanji Barahona Deniz Garaycoa Dayana Plúa Erika Miranda Gabriel Sedeño Gilson Cabrera Henry González John Navarro Jonathan García Jorge Ochoa Jocelyn Acebo Lai Zamora Luisa Vera María Barrio Nuevo Marta Cajamarca Mabel Isambrano Michelle Arízaga Pedro Bone Wilfrido Payo Yelania Figueroa ahí están las 21 personas vamos a hacer la foto del curso por favor aquellos que puedan encender las cámaras por favor enciéndanla para tomar la fotografía gracias Laisa Gilson y Dayana hola Luisa Jocelyn Acebo también para tomar la foto del curso o o o o o o o o o Gracias. Creo que cuando se enfermó la abuelita es que lo había dejado pulgado. Bien, muchísimas gracias y nos vemos el día lunes, señores, para hacer ese pequeño taller.